Bueno, vamos a seguir hablando de deporte porque nuestros Miami Marlins salen al terreno para enfrentarse a los cerveceros de Milwaukee, pero el juego de esta noche tiene un toque diferente. Así es, porque alguien muy conocido por todos ustedes y por todos nosotros estará encargado de hacer el primer lanzamiento. Vamos en vivo con Roger Borges y ahí tenemos Ambrosio. Adelante, Ambrosio y Roger. Sí, señor. Esa es la tarea que tiene. Ya ustedes lo dijeron. Vas a tener que, a ver, tirar la primera pelota, lanzar la primera pelota. Lanzar la primera pelota. Aquí la tengo. Se la dedico a todos los televidentes del Canal 23, especialmente de Noticias 23. Quiero darle las gracias a los Marlins por esta oportunidad tan bella. Me regalaron esta camisa que, además de mi nombre, miren, tiene el número ganador, que es este. Sí, señor, el 23. El 23, con mi nombre. Mira, Ambrosio, nos queda un minutico aquí para que no te pongas nervioso porque mira lo que viene. Vamos a ver el video de algunos que metieron la pata, se puede decir. 50 Cent, que cuando tiró esa pelota, cuando la lanzó, desastre total. Desastre total, el pobre. O otro también, otro también, que no sé si ya estamos viendo, que es Michael Jordan, que también fue otro fracaso total. Siendo tremendo atleta, sin embargo, cuando vino a lanzar la primera bola, lamentablemente no pudo. Vaya, no le salió nada bien. El pobre. Y tampoco Obama, el presidente Obama, aquí en el field, otro fracaso. Oye, yo espero que yo no sea otro fracaso esta noche. Esto no es fácil, señoras y señores, porque no he practicado. Pero, en realidad, me dijeron que me van a dejar lanzar dos o tres pelotas aquí. Pero mira, las Kardashian fueron otro desastre acá. Yo sé que José Luis Nápoles te ha dado unos tips. ¿Tienes nervios o no? Rapidito, que se nos acabó el tiempo. Claro que sí, estoy nervioso. Pero José me dio unos tips y vamos a ver si funciona. Te vamos a grabar. Ahora regresamos a los estudios. Gracias por estar con nosotros. Tremenda presión. Haznos quedar bien, Ambrosio, por allá. Sí, señor. Bueno, además, estamos regalando entradas para que ustedes y un acompañante vayan al concierto que se llevará a cabo aquí en Miami. El cantante Ricardo Arjona. Para participar, anote la palabra clave que ven en pantalla e inscríbase en univision.com diagonal Arjona. Si no gana hoy, mañana tendrá otra oportunidad de muy buena suerte. Y cuando Guillermo y yo lanzamos las primeras pelotas, nos quedó bien, Guillermo. Nos quedó sin regular. Yo creo que nos quedó bien. Sí, señor. Bueno, hasta aquí llegamos. La próxima, si Dios quiere, a las 11. Los esperamos a esa hora. A continuación, en el noticiero Univision. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.